Andalucía ha registrado un total de 277.765 donaciones de sangre durante el año 2020, lo que supone escasamente un 3% menos respecto al mismo periodo del año anterior, pese a haber sufrido durante muchos meses la incidencia de la pandemia de la COVID-19. De ese total de donaciones, 32.144 han sido realizadas por gaditanos, un 10,4% del total. La cifra de nuevos donantes, por su parte, han sido de 27.480, de los que 3.364 están en la provincia de Cádiz. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la estación se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los equipos sanitarios estarán mañana viernes 12 de marzo en dos puntos de Algeciras, en la parroquia de San García y en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, en horario de cinco y media de la tarde a nueve y media de la noche.